Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Illera. Yo creo que es una proposición no de ley oportuna, pero creo que he dicho algo que es muy importante. ¿Quién protege a los ganaderos si no son los veterinarios? ¿Quién protege a los ganaderos de esta comunidad si acaso no son los veterinarios? Yo creo que en días como hoy quizás es importante resaltar lo evidente. ¿Quién protege antes que nadie a los ganaderos de esta comunidad son los servicios veterinarios de la Administración Pública que certifican y pelean por la calidad sanitaria de nuestra cabaña? Por eso yo sí voy a entrar. Voy a entrar en el asunto porque tiene todo que ver con su proposición no de ley. ¿Es necesario mantener una plantilla de veterinarios acorde a nuestras necesidades? Por supuesto. Y la primera manera de mantenerla es protegerla. Protegerla. Protegerla de la amenaza, protegerla de la coacción, protegerla de la violencia instigada por el vicepresidente de la Junta. Vicepresidente de la Junta que hace escasos días dijo no daremos un paso atrás cuando se trató de convencerle de que había que cumplir la norma nacional y europea. Y él, sin embargo, lejos de actuar como un político responsable, alentó a quienes el pasado día protagonizaron los lamentables hechos que se vivieron en la delegación territorial de Salamanca. Lamentables hechos que incluyen violencia física, amenazas a los veterinarios, peticiones de dimisión de responsables de los servicios veterinarios por el simple hecho de cumplir con la norma. Todo ello ante el pasmoso silencio, el vergonzoso silencio, el bochornoso silencio de quien había alentado esa protesta, que no es otro que el propio vicepresidente de la Junta, su consejero de Agricultura y Ganadería y el propio presidente con su silencio cobarde ante estos hechos. Por tanto, creo que hoy es un día tan bueno como cualquier otro o más para presentar una enmienda de adicción a esta proposición no de ley, que insta a cubrir las plazas de veterinarios, para que también instemos, como representantes de los ciudadanos, a la Junta de Castilla y León a manifestar su respaldo incondicional a todos los veterinarios de la Administración autonómica, rechazando explícitamente las amenazas y los inadmisibles comportamientos violentos acaecidos en Salamanca, instando además a la Junta de Castilla y León a personarse como acusación particular en los procesos abiertos o que pudieran abrirse a consecuencia de tan lamentables actos. Voy a solicitar la inclusión de esta enmienda como una enmienda de adicción y, además, voy a solicitar de la movilidad del grupo proponente su votación por separado, porque no quiero que haya excusas a este respecto. Quiero que los ciudadanos de Castilla y León sepan dónde están cada uno de sus representantes, si están del lado de las amenazas, de la violencia o del lado de los profesionales de la salud, porque es un asunto de salud pública. Y en los asuntos de salud pública ha de prevalecer el interés general. Quizás alguien debería de explicarle al consejero de Agricultura y Ganadería que no es el consejero de Asaja. No es el consejero de Asaja. No es el consejero de los ganaderos. Es el consejero de la Junta de Castilla y León, de todos sus ciudadanos, de todos sus ganaderos, que tiene que defender el interés común, no el interés de sus antiguos pagadores. Es una absoluta vergüenza lo que ha ocurrido en esta comunidad, una vergüenza inadmisible. ¿Se imaginan ustedes que en una crisis de salud pública como la que hemos tenido recientemente la Administración autonómica hubiera cedido a las presiones o a los intereses de quienes se veían afectados por las medidas restrictivas de salud pública, que el vicepresidente hubiera salido a alentar a los hosteleros, a alentar a la violencia, en vez de proteger a los profesionales de la sanidad o a los profesionales de la salud pública que recomendaban esas medidas? Hubieran dicho ustedes que tenían un gobierno irresponsable y no lo tuvieron. Pero ahora sí. Ahora tienen ustedes uno de los gobiernos más irresponsables de la historia de la Junta de Castilla y León. Un gobierno populista, un gobierno que usa la amenaza, la presión para conseguir que los veterinarios cambien de opinión. Es inadmisible, inadmisible absolutamente. Estamos a las puertas, no, dentro del fascismo. Esto es fascismo. Esto es fascismo. Acosar a los representantes de la Administración pública, a los profesionales de la Administración pública, pedirles que cesen en su cargo porque están ejerciendo sus normas, están ejerciendo su deber de proteger la salud pública de todos. Señores de Vox, señores del Gobierno del Partido Popular y Vox, son ustedes unos fascistas. Y ahora sí, lo digo con pleno conocimiento. Con pleno conocimiento. Son ustedes unos fascistas. No sé de qué se ríe usted. Me gustaría que fuera usted a acompañar a los veterinarios la semana que viene a hacer un saneamiento, a decirles a esos ganaderos, a los que ustedes han alentado a la violencia, que tienen que sacrificar o no sacrificar una vaca. No tiene ninguna gracia, señor Teira. Ninguna gracia. Pregúnteles a los veterinarios de Salamanca la gracia que tiene, la barbaridad que están haciendo ustedes. No tienen ustedes vergüenza. Ninguna. Señor Jesús, vaya usted. Vaya usted a proteger a los veterinarios. Vaya usted a enfrentarse a los que rompían a palos las ventanas de Salamanca. Vaya usted. Vaya usted. ¿Usted está justificándolo? ¿Usted en estas cortes está justificando la violencia? ¿Está justificando lo que ocurrió en Salamanca? ¿Lo está justificando usted? Son ustedes unos sinvergüenzas.